Nuestra ponencia se trata, o se titula, la municipalización de la calidad, un impulso al desarrollo local de la UTM-Lastura. Con la actualización del modelo económico, en nuestro país se aprueban las políticas en materia de normalización, metodología, calidad y acreditación, así como la de inocuidad de los alimentos. El presente trabajo nos acerca con una nueva visión y manera de actuar como sistema de trabajo para alcanzar tales propósitos, a través de una efectiva alianza en de la unidad de normalización a los gobiernos o con los gobiernos locales. La unidad territorial de normalización, en su acompañamiento a los gobiernos locales, en su gestión por lograr mejores resultados integrales, se ha dado a la tarea de diseñar e implementar un novedoso sistema de trabajo para acercar las actividades de nuestras competencias a los municipios. El objetivo de esta ponencia es brindar un novedoso sistema de trabajo como herramienta para lograr resultados integrales en la gestión de las actividades en los municipios. La municipalización es un novedoso sistema de trabajo coordinado con el gobierno que permite dar cumplimiento al programa de cultura por la calidad de la UTM. En igual forma se establece como objetivo del programa contribuir al incremento económico sustentable del territorio a través del desarrollo de una cultura por la calidad en las empresas estatales y los nuevos actores económicos de la provincia. En igual forma se establece, incorporar estas herramientas de la UTM y otras formas de gestión, contribuir al incremento de la calidad de los productos y servicios fundamentales, el reconocimiento nacional e internacional de productos y servicios, la disminución de costos por peso de producción mercantil, el incremento de fondos exportables y eliminar obstáculos técnicos al comercio. La disminución de importaciones y la mejora de la gestión de las cadenas productivas con enfoque a cadenas de valor. Ahora bien, el programa comienza con la realización de un cronograma de visita a los municipios. Se realiza la coordinación inicial con las autoridades gubernamentales para puntualizar el cronograma de actividades, así como sus aseguramientos. Se hace una reunión inicial con el especialista del SIGMA y los representantes de los sectores priorizados. Se establece como base la divulgación y se ejecutan acciones de verificación y o calibración de instrumentos de medida planificadas en los sectores priorizados y sector no estatal. Además, se realiza la capacitación en temas de normalización, metodología y calidad en la comida alimentaria. Se ejecutan las inspecciones estatales a productos y servicios de alto impacto, como fondos exportables, producción de alimentos, servicios de salud y servicios de otro impacto en el territorio. Se hace el cierre de la jornada con una celebración de una plenaria o taller resumen con la participación de todos los factores económicos del territorio. Y se da seguimiento a los acuerdos y planes de medidas derivados de las acciones ejecutadas. En lo que se refiere a la actividad de metodología, se establecen las bases legales de esta actividad, definiendo los derechos y deberes de las partes. Se realiza la reunión inicial con la coordinación de los representantes de cada sector y los aseguramientos logísticos. A continuación, se muestra una comparación del primer cuatrimestre de los años 2015-2022 y ha implementado el nuevo sistema de trabajo. A continuación, aparece una tabla con los incrementos en porcientos según los sectores, como ya mencioné, priorizados, salud, comercio y los municipios en los que se ha realizado esta municipalización. En el periodo de enero-abril de 2019 se compara con el periodo de enero-abril de 2022, donde ha habido un incremento de un 32%. De la misma manera, se realiza la actividad de normalización con la capacitación de normas de gestión de empresas y otras normas cubanas. El encargo estatal con la realización de visitas a empresas, entidades y otros factores económicos. La actualización del registro de normas de empresas y la capacitación a las organizaciones que aspiran a la certificación de los sistemas de gestión. En el periodo analizado, se han desarrollado 18 acciones de capacitación con 125 participantes y se han actualizado 18 clientes con el servicio de información científico técnico, además de que se han vendido 180 normas cubanas. A continuación, aparece en la tabla el incremento por municipio en los periodos analizados en cuanto a la actividad de normalización, en cuanto a la capacitación, el ICT, las normas vendidas y la divulgación. De manera semejante, se ha logrado un incremento en la actividad de evaluación de la conformidad. De un 60% de las infecciones en los municipios con respecto al periodo del año 2019, también se ha logrado un mayor vínculo con las autoridades gubernamentales y los organismos reguladores. De igual forma, en la actividad de inocuidad de los alimentos, se ha realizado un grupo importante de reacciones con la creación de los grupos de municipalización que atienden la inocuidad. Dar a conocer las principales normas obligatorias relacionadas con la higiene de los alimentos y en lo que va de año se han realizado 31 seminarios, de ellos 5 al sector privado, incluyendo las nuevas formas de gestión transmitida. Talleres sobre el decreto ley 9 de inocuidad de los alimentos y su reglamento 18, la implementación en las empresas del sistema de gestión de inocuidad alimentaria de los alimentos y la celebración de talleres en temas afines a la inocuidad. Con la implementación del programa de municipalización se logra un vínculo directo y efectivo con las autoridades locales del gobierno. Se constituyen grupos de trabajo para la atención a la inocuidad alimentaria del programa de soberanía alimentaria. Hay un incremento en el aseguramiento metrológico en los sectores priorizados, llegando a las zonas rurales desprotegidas, por lo que se logra garantizar mayor protección de los consumidores a la salud de las personas y un mejor control de los recursos del Estado. Se incrementa la cultura por la calidad, con la participación de 125 cursistas en los temas relacionados con normalización, calidad y inocuidad, y las ventas de normas. Se incrementan las ventas de las normas, se logra un vínculo directo con los nuevos actores económicos y en relación a la capacitación y el aseguramiento logístico. Se amplía la muestra de entidades inspeccionadas y se cierra el ciclo de evaluación de la conformidad en los centros con mayor impacto en la vida económica y social del municipio. Como resultado del programa, es una experiencia aplicada con buenos resultados, incluyendo una plataforma estratégica para el desarrollo de la gestión de la calidad y un elemento decisor en el desarrollo económico del territorio. Contribuye al incremento del número de empresas con sistema de gestión de la calidad certificado. El programa en sí genera un movimiento por la excelencia. La estrategia de divulgación y comunicación se fortalece. Comenta la educación y formación de los principales actores de la cadena alimentaria en temas de inocuidad alimentaria. Se fortalece el desarrollo integral del personal existente en la rama alimentaria a través de una adecuada capacitación y entrenamiento. Logra mayor cobertura con la realización del levantamiento de los equipos de medición en el territorio y su control metrológico. El ciclo en las tres actividades de normalización, metrología y evaluación de la conformidad se cierta. Se cumple el plan de verificación de equipos de medición e infección y capacitación externa. Aumenta el interés de las organizaciones en avanzar en la certificación de productos y sistemas y estos no se convierten en obstáculos para el comercio. Por esta razón, queda como recomendación generalizar el programa de municipalización a las demás oficinas del sistema, definir e implementar indicadores que permitan evaluar el impacto del programa e incorporar el programa como parte de las directivas de trabajo en el sistema de normalización, metrología, calidad e inoculidad. Muchas gracias.